Música Bueno y vas a necesitar Silicón Tijeras, yo voy a estar ocupando De dos diferentes tamaños También vas a ocupar Un huevito Si no los tienes porque pues Tienes varios alumnos Te recomiendo que les pidas uno a los papás Ojo, se bien especifica Pide los vacíos Pide los de esta manera Y pide los con anticipación También vas a ocupar un palito redondo Una vela Algo para incendiar tu vela Y vas a ocupar también Una cinta decorativa En este caso es una cinta metálica Y pues lo que le vas a poner adentro Yo en este caso le voy a poner estas piedritas Y bueno pues vamos a ver como se hace Lo que vamos a comenzar a hacer Es una perforación En cualquier lado de tu huevito Obviamente en un extremo Puedes calentar tus tijeras Pero si no quieres como que echarlas a perder Ya sabes luego se le queda el plástico pegado Entonces puedes ocupar otro objeto Otro objeto Yo estoy ocupando estos desarmadores de relojero Y bueno tiene que estar súper súper caliente Para que pueda perforar el plástico Y bueno ya que lo tienes caliente Lo que vas a hacer es que Lo perforas Ahora como la perforación te tiene que quedar Del mismo tamaño que el palito Para que pueda entrar Entonces aquí si voy a ocupar las tijeras Voy a meter las tijeras Y lo voy a girar Para desgastar y Quitar el exceso de plástico Es por eso que yo voy a ocupar De dos tamaños Ya que bueno Aquí ya está esta Entonces si por abajo Mi palito aún no entra Ahora voy a ocupar las tijeras Que son un poco más grandes Y voy a hacer lo mismo Hasta que esté del tamaño Del palo Bueno pues aquí ya está Como pueden ver Ya está del tamaño Ya entra perfectamente el palito Y ahora lo que voy a hacer Es que voy a forrar el palo Con la cinta Si ustedes quieren Lo pueden pintar Pero yo en este caso Lo voy a forrar Nada más que encuentre Donde está El inicio Y creo que aquí está Y bueno pues Lo forramos Y Regreso con ustedes Y ahora lo que voy a hacer Es que voy a poner Un poco de silicón caliente Adentro del huevito Para que el palo Quede fijo Tengan mucho cuidado Voy a tratar de poner Una pequeña capa Alrededor Y voy a meter el palito Ya que esté adentro Ya que esté de esta manera También voy a sellar De este lado Para que no se vaya a salir Ninguna partícula Nada de lo que le pongamos adentro En este caso son piedritas Y son grandes Pero si ustedes le van a poner Algo más Pues más Este más chiquito No sé Como el azúcar O la sal Pues si se puede salir Y entonces Lo voy a dejar Una vez seco Ahora si lo que voy a hacer Es que voy a poner Adentro Las piedritas O el material Que ustedes vayan a utilizar Pueden poner arroz Pueden poner Fijol Pueden poner Otras anillas Y bueno Traten de que no lo llenen Tanto Porque si no No se va a poder mover Pero Por lo menos Que quede Esto lleno Para Que a la hora De cerrar Pues Bueno ya está listo Hace ratito Les dije No lo llenen tanto Pero llenenlo No Me refería Disculpen Me refería A que Tengan En consideración Que debe quedar Un espacio Para que Pues a la hora Que los niños Lo estén moviendo Pues suene Ahora Lo que voy a hacer Es que voy a sellar Esta parte Si no Cada ratito Lo van a estar abriendo Entonces le voy a poner Pegamento De preferencia De este de contacto Y Ya que tiene pegamento Ahora si Lo cierro Y voy a esperar Que seque Un poquito Y bueno Ya está seco Prácticamente Ya está listo Ahora si ustedes Lo quieren decorar Yo en este caso Le voy a poner Una tira De estas Que ya vienen Con adhesivo Se lo voy a poner Alrededor De donde está Pues la parte En donde se cierra Le pueden poner Pintura Inflable O con plumones De aceite Para que no se les Despinte A la hora de estar Manipulándolo Y bueno Pues yo en este caso Le puse un sticker Y ya quedó listo Ahora si Ahora si Les voy a mostrar Otro que hice Vean Este Este le puse Otro material Lo pueden hacer De colores Pueden utilizar Diferentes Colores De huevitos Porque creo que También vienen Vienen en naranja En azul Etcétera Y bueno Pues a este Yo le puse azúcar Pueden jugar con eso Con el sonido Como se escucha Si se escucha Más débil Más fuerte Este le puse azúcar Escuchen Y bueno Pues este fue El de las piedritas Y bueno Pues yo creo Que es una muy buena opción Es un material Que les va a durar Porque ya lo sellamos Tanto por abajo En medio Entonces Les va a gustar A sus niños Y bueno Pues espero Que les guste La idea de hoy Nos vemos En un próximo video Les mando Muchos saludos Y muchos besos Y hasta la próxima